Responde, se suelta Hugo Silva, va Silva, la metió para Ábrego en el área, Colmán, esperando Tesuri como apoyo. Martino con Ábrego, maneja el lungo, pelota para Cartagena, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Godoy Cruz, golazo, de Wilder, Cartagena, sacudió el peruano en 14 minutos, rompe el partido, arriba el tomba, Godoy Cruz, 1, taller 0. ¡Gol! ¡Qué linda definición de Cartagena! Porque además tengo la sensación de que lo venía relojeando ya días, porque tiró con una determinación, fíjense cómo llega, y le pega al arco, acá no hay ninguna vacilación, acá no hay un centro mal tirado, acá lo que hay es un jugador que desde atrás, fíjense cómo se va acomodando, cuando le llega le mete mucha rosca, eso no es un centro, eso es un centro, es un precioso remate al arco, y este es el golazo de Godoy Cruz para la primera ventaja del partido. Y este es el tercer gol de Cartagena con la camiseta del tomba en 15 encuentros. ¡Qué convicción se tuvo Cartagena! Se adelanta Piero Incapié, jugó en largo, mirá, Silva fue hacia adentro, y este es Martino, ¡Bangelo Martino, el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Auski! ¡Gol! De Talleres, golazo, de frente al arco conectó de cabeza el perro, pero hay una jugada fantástica de Angelo Martino, la metralla del perro. Señoras y señores, en 15 y medio, Talleres empata el partido, 1 a 1. Avanza Martino. Lo persigue Tesuri, pero no lo alcanza, Martino se toma el tiempo, levanta la cabeza, lo ve a Auski, y se la sirve. Tomá, cabecea y hacelo. Y para Auski, esto es poco menos que un trámite. Se va bajando detrás de la pelota y cuando esta llega a su cabeza la puede patear con la frente.